Bueno, seguimos con más. Grandes artistas. Hemos traído un artistasa de lujo. Él es el gran Joffrey Pinedo. El gran Roberto Carlos que nos ha traído. Oye, nos ha traído una canción espectacular. Directamente de Brasil con Javier Prado. Acá no. Cruce, ahí nomás. Cruce, cruce, cruce. Y es momento que nos regale esta canción espectacular. Que se llama... Símbolo sexual. ¡Uy, qué rico! ¡No visita nuestro amigo! Yo soy Roberto Carlos. No te preocupes, todo eso es normal. Mujer bonita siempre en una foto especial. Haciendo poses que sus caras y bocas, etcétera y tal. Mujer bonita siempre en una foto especial. Mujer bonita siempre en una foto especial. En el verano ese bronceado es total. Es tanto que no cabe la medida actual. Me alucino ese short y ese escojo del contenido ideal. Entonces ciegas, te me acercas, me abrazas. Me besas y de nuevo late mi corazón. Y no creo en el rego, me atrevo. Y sabes de mi pasión. Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual. Todo lo que tiene la mujer ideal. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Sex, 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 sexual. Eso es, sex, 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 sexual. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Sex, 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 sexual. Sex, 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 sexual. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Y tú me dices tantas cosas bonitas. Me mueves loco, me provocas, me agitas. Después te miro y me pongo a pensar En lo que quiero y pienso aún mucho más. Sex, 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 sexual. Sex, 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 sexual. Sex, 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 sexual. Portada de revista o de televisión. Pero tú no sabes qué es lo que hacer. Para mí, llama mi atención. Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual. Todo lo que tiene la mujer ideal. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Sex, 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 sexual. Sex, 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 sexual. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. El gran Joffrey Pinedo. Sex, 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 sexual. ¡Qué lindo! Emulando a Roberto Carlos. Sex, 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 sexual. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. ¡Déjalo, Roberto Carlos! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¿Qué más se puede pedir? Así es invitado de lujo. Joffrey, qué lindo, qué linda versión, ¿ah? Sí, realmente un clásico de Roberto Carlos. El rey de la balada española. Tú lo sabes, espectacular. Y hoy día hemos traído sorpresa aquí, Ocho de Corazones. Tremendo especial que tenemos esta noche, ¿ah? Aquí, Ocho de Corazones. Y seguimos con más. ¿No, mi querido Joffrey? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Regresamos con mucho más. Aquí en Ocho de Corazones. ¡Venga, papá! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!